¡Hola! ¡Hola, ma! ¡Hola! ¡No! ¡Lo puedo creer! Es de mala educación irse sin despedirse, ¿eh? No, si yo me consideraba despedida porque con la charlita que tuvimos, la última, yo creo que no lo iba a poder resistir. Bueno, ¿cómo estás? ¿Estás preocupada? Sí. ¿Cómo no voy a estar preocupada, mamá? ¿Ya imaginaba llamando a todos los noticieros para dar con el paradero de la vida? La viejita que se fue en la ruta a la noche. Mira, mi hijita, tú me llamaste para decirme vieja. No, mami, te llamé para decirte que está todo bien. ¿Y eso qué significa? Que está todo bien, que no te preocupes y que no empieces con tus rollos. Que está todo bien acá. Ah, y que sos una loca, que no tendrías que haber venido acá. Bueno, está bien, perdoname. Bueno, y también que tenías razón. No es fácil estar acá. Como me dijo un taradito hoy, no es mi ambiente. No, mi amor, usted no se preocupe. Porque pronto lo vas a convertir en tu ambiente. ¿Qué querés decir? Bueno, que conociéndote como te conozco, si hay alguna cosita que no te guste, sé que la vas a cambiar. Bueno, mami, algunas cositas ya las empecé a cambiar. ¿Qué cositas? Bueno, si te llama el dire para decirte algo malo de mí. Es sobre Mauro. Ah, ahora entiendo cómo te fuiste de acá en Escoba, ¿no? No, no soy ninguna bruja, pero también tuve 14 años. Contame. Nada, mami. Nada. Todo fue para nada. Ya está. Ya Mauro ya fue. No, no. Por nada no se hacen las cosas. Hiciste lo que sentías. Sí, pero todo mal. No, mi amor. Todo bien. ¿Por qué no podemos hablar así cuando estamos juntas? Porque sos una mocosa maleducada. Y vos sos una anciana que no entiende nada. ¡Ay, qué felicidad! Todo volvió a la normalidad. Vos no sos normal, ma. Vos tampoco. ¡Por suerte! Marisa, Marisa, te estaba llamando el director. Bueno, mami, te tengo que dejar y cuídate mucho. Mirá que yo no estoy ahora para cuidarte, ¿eh? Pábezle un poco. Escuchalo. Lo importante no es ni el acento, ni el punto, ni la coma. Yo ya sé quién es la basura que escribe esto. ¿Quién? ¿Quién? Piensen. No es muy difícil, ¿eh? Esto nunca había pasado. O sea que es probable que sea uno de los nuevos. ¿Y adivinen qué? ¿A qué se parece esto? A una reverenda porquería. No, nena, no. A una revista del espectáculo. Presten atención. ¿Cuál es la única persona relacionada con el espectáculo en este colegio? Maritza. Sí, esa, Maritza. Va a pagar por todo lo que... Bueno, ya llegué y ya podemos irnos, ¿eh? Y mi plan de actividades no es figurada también en el siguiente. No, no, no. Esta grasa no la soporto más. Pero no le queda, muchachos. ¿Qué crees, Maritza? Que esto es la oportunidad justa para darle su merecido. ¿Qué es eso, Maritza? Esa, Maritza. Va a pagar por todo lo que nos hizo. Y, Maritza, ¿estás bien? Sí. Mirá cómo estás temblando. Yo te dije que te podías caer. Es que no me caí, me empujaron. ¿Estás segura? Sí, y también sé quién fue. Pablito. Era el único que estaba atrás mío. No, cuando lo agarre lo voy a ahorcar ese pide, mirá. Acordate de tus impulsos, Maritza. Sí. Y quédate en el molde ahora. Porque si una venganza no la planeas bien, va a fallar. Les voy a sacar esos ojitos celestes que tiene y voy a jugar a las bolitas. Y después los voy a hacer un árbol y le voy a poner hormigas coloradas porque pican más. No. Petardos. Y hago huevos revueltos. No, mirá. Primero averigua si te tiró a propósito o si fuese a encarar. ¿Entendés? Ah, sí. Le voy a decir, vení pichosito de asesino, fue a propósito, fue sin querer. ¿Qué pasó? No lo tenés que preguntar, pero no podés acusar sin pruebas, ¿entendés? Mirá. Ahora, si es verdad que te tiró a propósito al agua, le vamos y le hicimos al profesor porque es grave. Pero, ¿vos a quién te pensás que le va a creer? ¿A esta Marisa o al hijo del intendente? Obvio, le va a creer a él, aparte yo no soy buchona. Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!